¿Cómo se ha capacitado a los docentes en el uso de las tecnologías? Me he especializado en capacitar a docentes en el uso de las tecnologías, o sea, en generar en los docentes competencias digitales. Y a partir de una metodología que veníamos ejecutando de hace muchos años, hicimos muchas páginas web educativas. Pero en el 2020 no pudimos juntarnos porque eran talleres con presencia, presenciales. Entonces tuvimos que reinventarnos y transformamos esa metodología en una metodología para hacer videos educativos. Y empezamos a capacitar gente. La primera experiencia importante que hicimos con esa metodología fue con alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de asistencia social, y con ellos trabajamos e hicimos que estos alumnos adquirieran competencias digitales, pero para el aprendizaje, que no es lo que todo el mundo cree. Uno cree que los jóvenes saben usar la tecnología, pero no la saben usar para apropiar conocimiento. Entonces les dimos materiales planos, o sea, PDFs, archivos, para que ellos en Internet buscaran contenido sobre esos temas. Y esos temas, luego armando una secuencia didáctica, armaban un video educativo. Eso lo hicimos para un conjunto de alumnos de sociales. Después esa misma metodología en este momento la estoy aplicando en Panamá para un grupo de unos 50 alumnos de una materia que se llama informática en la Universidad de Panamá. Y también lo aplicamos para una empresa privada aquí en San Juan, en donde hicimos que su equipo de formadores tuvieran habilidades tecnológicas para poder avanzar en la formación en esta época de pandemia. Estuvimos participando con la Universidad Ciego de Ávila, de Cuba, en un congreso. El que organizaba el congreso me pidió algunas referencias de gente amiga. A esa gente la invitaron a este congreso y luego entraron a investigar qué actividad habíamos hecho durante el año en épocas de pandemia. Y de ahí surgieron más o menos unos ocho docentes del área latinoamericanos que habíamos participado activamente en la pandemia tratando este tema de la educación. Bueno, por supuesto, lo que hicieron es, yo tengo mucha presencia en las redes sociales, entonces lo que hicieron es investigar en las redes sociales, me pidieron un video resumen de las actividades que había realizado. Y bueno, y es así como junto con otra gente de Panamá, de Costa Rica, de Cuba mismo, de Colombia y de Perú, le entregaron premios que tenían que ver, mejor dicho, reconocimiento que tenían que ver con esta labor. No significa ni dinero, no significa nada, significa la satisfacción de ver que alguien mira que lo que estamos haciendo lo valora o está valorado. Bueno, en este acto, que se hizo un acto virtual, estuvo presente el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, así que bastante conforme con que por lo menos la Universidad Nacional de San Juan tiene trascendencia a nivel latinoamericano. Gracias. Gracias. Gracias.